¡El juego ha terminado! ¡Vemos algunos disparos! ¡Las balas pasan a sólo unos centímetros de los jugadores! ¡Se lo mira a eso! ¡Se perdió una explosión! ¡Y es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gama con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Venga, pared de humos fuera y contacto arriba. ¿Vale? Ok. Vale. Tienes que entrar con el ship sin parar de andar. ¿Vale? Vale. Tengo molo. Tengo molo. Después del molo es cuando tenéis que entrar. Tranquilos. Vale. Encima de caseta uno. Vale. Cuando queráis. Encima de caseta y de ducto. Uno tuvo. Ni se han movido. Se ha quedado uno fuera y este tío me ha escuchado que no bajábamos nadie. Vean cómo juegan los cabrones. Está bien. Por fuera a Secret. Acordaos. Los que no tiran humos tienen que ir a DJ. Que son Nava y Destry. ¿Vale? Y tenéis que tirar vuestras utilidades en rampa antes de entrar. Lo primero es colarse por fuera a Secret con los humos. Lo segundo es abajo jugar juntos. ¿Vale? Abajo. Abajo. Perdón. Perdón. Una lancaja roja. Encaja roja. Arma en mano. Lo tenéis cerca. Juntos. Juntos. Bajar con aquí. Vale. Ahí tenéis uno en el tubo. ¿Vale? Cuidado aquí. Juntos. Juntos. Vale. Volveros a main corriendo. Vale. Volveros a miro. Corred. Corred. Vale. Miramos a heaven. ¿Vale? ¿Estás muerto? Molió a heaven. ¿Vale? Miro a heaven. Eso es. Uno en el side siempre mirando a heaven. Ábrete un poquito más y mira que no entren por main si quieres. Yo te tengo lobby. Es el de uno de ellos, ¿no? El de main. Sí. Es para piquearos. Cuidado con wey. Ojo main, el último. No lo veo. Podéis limpiar para... Podéis guardar para main. Podemos guardar para main. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí, ese movimiento que ha hecho el CT de Estri es algo que lo van a hacer mucho, ¿vale? Siempre va a intentar un tío pegarse a los humos. Muy bien. Les hemos jodido la economía. Eco. Acordaos, aquí la anti-eco-watch es fuera o nos rushean dentro. Dentro tenéis que gastar los molos en casera y en rampa rápidos, ¿vale? Tengo el molo. Tengo el molo. Uf. Uno en hangar de fuera. Soltad los ifs. Ir fuera con las sacas. Por abajo, ¿vale? Matar al de hangar. Uno puede subirse arriba si quiere. Uno se puede subir. Subo. Hablaros, hablaros. Vale, vale, vale. Bueno, muertos de fuera. Podéis bajar si queréis juntos ahora. Nada, vete con ellos ahora si puedes. Matar, matar. Buenas. Seguir bajando juntos. Así que. Juntitos, ¿vale? Hablaros aquí. ¿Están? Buenas. Seguir. Vale, están por nuestras colas. Gilo, gilo. Plantar y hablaros. Tranquilo, se puede, tranquilo. Tienes utilidades, se puede. Mínate a la derecha de rampa, de ese, si puedes. Yo puedo entrar por la derecha. Se puede, te tiene dobles. Estoy jodidísimo. Tranquilo, tranquilo, escúchame. Eso es, ya está, ya está. Está por la derecha. Sight, sight. A la izquierda. Tranquilo, se puede. Está plantado para ti todo. Tranquil. Bueno. Tranquila que estaba bien. O sea, ahí tenías un humo en deco. Se tiene que pasar el humo. ¿Vale? Vale. Está bien. ¿Vale? Aguantar con pistola en rampa. Muerto rampa. ¿Caceta? Cuando quieras. Vas muy sola. Está encima de cáncer, está adentro. Vale. Aguantar, no muráis. No muráis. No muráis. No muráis. Dos rampas, dos rampas. Buena, Destry. Seguid aguantando. Tranquilo, no voláis loco. No avancéis. Tranquilo, Destry. Tranquilo. Muerto. Bueno. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Dentro metálica. Debería estar por tubos. Ojo, que alguien cubra el tubo. Oh, tubos, 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 tubos. Se lo está diciendo. A 10 de vida. Se lo está diciendo a Isha. Pues yo estoy en GB. Hay que escuchar a los compañeros. Eso es importante. ¿Vale? Venga, pared de humos fuera y hacemos un contacto arriba. El contacto arriba lo hacemos cuando se vaya al molotov, si es que tiran. Si no, pues entramos. Vale. También andando, ya sabéis. Tira el molo. Tira el molo. ¿Caseta? Después del molo hay que entrar, antes del humo. Vale. Arriba de caseta uno. Cuando queráis. ¿Hemos muerto? ¿Está dentro? Punto, derecha. Pues eso es. ¿Muerto también? Vale, no, no. Moleo heaven. Y me quedo metálica. Vale, ya tengo heaven. Uno en lobby. Me parece escucharlo. ¿Tiene uno fuera? Muy bien. Muy bien. Bien, bien, bien. Ahí se ha entrado muy bien. Vale, les hemos vuelto a joder la economía. Lo que pasa es que tienen bonus. Cuando tienen bonus, significa que a lo mejor pueden forzar. Igualmente, anti-eco. Cuidado, H es fuera o que nos rusheen dentro. Molotov dentro. ¿Vale? Ok. Listo. Tiro a rampa, acá voy primero. Vale. Vale, necesito que me escuchéis atentamente ahora. Vale. Quiero que uno de vosotros abra la puerta de arriba y la cierre cuando yo le diga. Vale, voy yo. Y me voy a... Y lo del resto que siga cubriendo. Cuando yo te diga, tranquilo. Es abrir y cerrar, ¿vale? La abres y la cierras del tirón. Una vez o varias. Una vez sola. Espérate un segundo. Al minuto, al 57 de Street. Cuando ponga arriba 57 en el tiempo, ¿vale? Hay uno dando saltos en punto. Vale. Me he colado abajo. ¿Podéis ir rampa? Sí. O sea, rampa junto, sí podéis. Vamos a... Vamos a... Una cerca, una cerca. Matadlo, matadlo. Derecha. Vamos en rampa. Otro bajo snipper, bajo snipper. Matadlo, matadlo. Cuidado. Podéis ir a por él, ¿eh? No, podéis ir a por él. Tranquilos. Y rampa. Atrás uno. Estaba el rampa pegado en el pixel de la izquierda. Escondido. Pues eso no os puede pasar. Los tenéis que matar. Vais con AKAS. Un tío solo nos puede matar a dos. Vale, está bien. Vale, podemos... Entra arriba cuando os diga. Vale, acaba de molear, ¿eh? Tiene la bomba en el cuello. Voy, 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 tranquilo. Vale. La bomba... Nada, la bomba no le he... Eso es. Ten cuidado, que he dejado de mirar rampa. Podemos... Cuando queráis. Tres casetas y uno metálica. Voy abriendo, ¿eh? ¿Muerto? Encima de caseta limpio. Heber uno. Justo, justo. Heber uno no. Y otro en el tubo. ¿Muerto justo? Buena, muertos los Heber y tubos. Bien. Moleo Heber. Planto para... Planto para Heben. Vale, cojo metálica. Yo tengo Heben. Cubrió en la espalda. Main, main. Vale. Main uno. Me subo Heben yo, ¿vale? Tranquil. Vale, uno está ahí. Tengo tu derecha, Destry. Tranquilo, tengo tu derecha. Tengo tu derecha. Tengo... Vale, mírate solo a la izquierda. Mírate solo a la izquierda, tranquilo. Bueno, eso es, Destry. Muy bien. Muy bien, equipo. Altimel. Muy bien. Uno va con Deagle. Otro más en secret ahí. Vale, ¿podéis ganar rampa juntos? ¿Soltar los ifs juntos? Cuidado cerca, sapo, ¿vale? Seguir, a por él, a por él. Sin miedo. Salta, sapo, salta. Salta. Se ha saltado, se ha saltado a la izquierda. Ya está. Ir para abajo de Heben. No nos vayáis abajo. Para abajo de Heben. Vale. Buena, seguid, seguid. Seguid para Heben. Subid juntos. Sin miedo, subir, sin miedo. Cuidado espalda, ¿vale? Subid sin miedo, subid. Tranquilo. Saito. Punto. Buena. Buena. Falta uno. Cuidado, tubos o main, ¿vale? Tubos o main seguro. Vamos a hacer un estándar de control, ¿vale? Como si fuera anti-eco, pero no hace falta que gasteis con los tops. Yo voy fuera con el AWP. Que alguien suba a Silo, please. Voy. Vale, por ti. Podríais hacer ahora el BB si se fue. Vale, pues me subo. ¿No tengo una caja roja? Tranquilo, tranquilo. No hace falta que te tire el Destry, pero bueno, mírame desde ahí Secret todo el rato, ¿vale? Buena, hay que entrar ahora por main, Destry. Cruciate main. No lo sé dónde ha sido. Cruciate main. Espera, espera, que te flasheo. Espera, espera. Te flasheo, Destry. Flasheo cerca, flasheo cerca, flasheo cerca. Y entramos. Vamos. Uno fuera, abajo de Heben. Arriba, arriba. Muerto. Muerto, arriba. Uno Heben. ¿Podéis entrar? Planto para main, planto para vosotros. Cuidado main. ¿Puedes mirar main, Destry? Vale, tranquilo. Quédate en el side mirando Heben, si puedes. Vale, perfecto. Enciérrate en el side, eso es. Yo tengo caseta desde el tubo, ¿vale? Buena, Destry. Uno más a una bala. Una bala, literalmente. A mi contacto te abres, Sapu, por la izquierda, ¿vale? Tranquilo, con mi contacto. Se va. Sí, le he reventado. Por nuestra base, Sapu. Por nuestra base. Se va nuestra base, Sapu, sí. Cerca mío. La pistola lo mata, ¿no? Ya, ya, tranquilo. Buena. Eso es, va. Porque pone que no le he quitado vida cuando le he visto literalmente desparterándose. Puse a rampa. Plaseo una. Plaseo una aquí. Vale. Voy contigo. Vale, ¿podéis entrar arriba? Sí. Vale. Yo estoy... Yo estoy... Plaseo main. Vale, tiro flash y entro. Bueno. Bien, bien entrado. Yo tengo fuera, ¿vale? Por main nos pueden entrar. Me quedo heaven. Yo tengo lobby. Rompo calceo. Y tirar el humo metal. Venga. Arriba. Site y heaven. Otro site. Yo tengo main, ¿vale? Una puesta a la rampa. Ahora sí, deberíamos aguantar. Hay dos fuera, ¿vale? Que alguien se suba arriba así. Súbete, Sapoet, si puedes. Voy. Voy a mi estrés. Coge en caja roja, Sapoet, ¿vale? Vale. Me rocian fuera ya. Hablaros abajo. Limpiéis junto a DJ. Hay uno que se adelanta. Hablaros. Rampa, rampa, viene uno rampa, Sapoet. Vale, te cojo de espalda, te cojo de espalda. Tranquilos, tranquilos. El de rampa no nos influye. Ciérrate, ciérrate. ¿Bueno? Sí, ciérrate, ciérrate. Eso es. ¿Qué estáis? Coge rampa de este y yo te miro single. O mira tu single desde ahí si quieres. Estáis bien así, estáis bien. Pero tened en cuenta que les estoy enseñando a jugar juntos, ¿vale? Aquí el lore, lo principal es que aprenden a jugar juntos y obviamente las tácticas las ejecuten bien. ¿Dónde? Ni idea. Arriba, tú. ¿El humo? ¿He usado? Dispara, dispara. ¿Y dónde? Por rampa. Entró por rampa y te mató por arriba, imagino. Vale, vale. Bien, bien. A ver si me puedo colar. Uno rampa me ha visto. Han abierto casetas, o sea, puertas. Gente fuera. Se comen, tranquilos, ciérrate. No, va, ciérrate. Está bien, nada, está bien. Está bien, ya está, ahí está. Me ciego. Se ha podido colar secretos. No sé si... Tranquilos, hay uno aguantando en rampa. Si bajan abajo, bajaréis juntos, ¿vale? Tranquils, se pueden volver. Si queréis ya, si rushear, secret ya. Tú conmigo, Destry, por rampa. Venga, vamos, vamos, vamos. No estoy segura, pero es que creo que... Están abajo, sí, están abajo. Vente conmigo, Destry, vente conmigo. Una kill, Destry. Vente conmigo. Los dos en las escaleras. Los dos en dobles. Tranquilo, tranquilo. No plantan, Destry, tranquilo. Se pueden subir por Benz, amarillo. Te dejo aquí, Destry, ¿vale? Movillo caseta. Bueno, se fue, está bien. Muy bien. Fijaos que ellos también lo han hecho bastante bien, ¿eh? No se han quedado abajo, han intentado comer. Lo han hecho bien. Vale, ahora me quedo fuera con Scout. Me quedo cerca de Nava otra vez, pero tengo fuera... O sea, estoy con vosotros fuera. No me bajo así, creo. Estoy contigo, Navalhat. Siempre humo, Navalhat, siempre. Juega desde rampa ahora. Gente fuera, hay bastante gente fuera. ¿Te apoyo? ¿Qué comen? Se va, se va, sí. ¿A dónde vas? Otro más. ¿Dónde? Main, ¿no? No, no. Main no. Está bien, está bien. Un poco locura también, pero está bien. Sí, un poco. Molotón. El lumo después del molotov y la piña. Encima de Main, ¿no? Yo tengo tu cruce, Destry, con Scout. Eso sí, ¿eh? Vale. Mete un molot cerca. Espérate, Nava. Y pégate a tu pared de la derecha y te flasheo. Acércate. Pégate a tu pared de la derecha. Pégate, pégate a la pared. Tranquilo, tranquilo. Te flasheo y limpias, cuando quieras. Flasheo. Otro más, otro más. Tranquilo, tranquilo. He metido un humo. Mete una piña. Eso es. Buena, Lessie. Estoy contigo. No sé si se han colado... Nada más, nada más. Tranquila. Vale. Estamos bien, estamos bien. Me busca la radio. Toca a uno. Les dejo entrar, ¿vale? Rampa, Desi, te puedes bajar. Bajaros dos de A, bajaros por Bench. Y tú quédate conmigo, Destry otra vez. Eso es. Sí, sí. Vale, bájate tú también por tu voz. Destry con ellos, corriendo. Bajar sin miedo. Están abajo ya, ¿vale? Como, Desi. Tranquilos. Uno side. Uno abajo de Bench. De Bench. Pero los matáis a ellos, ¿eh? Se suben, ¿no? Tiempo. O están abajo. Abajo, están abajo. Muerta la bomba, no asoméis, no asoméis. No asoméis ya. Buena. Perdón por no asomar, pero es que estaba... Está bien, está bien. Digo que no asoméis porque la bomba ya no daba tiempo a que plantara, pero está bien, ¿vale? Tío, el humo tengo que aprender a... No pasa nada, tranquila. Es evidente que tengo que aprender a tirar. Tranquila. ¿Te flasheo a tu espalda? ¿Estás agarando? Y apoya a Nava, y apoya a Nava. Estoy contigo, Nava. No hay nada afuera. Ponte cerca, ponte cerca. Sí. No han pasado, ¿eh? ¿Te flasheo? Estoy en... Están plantando abajo. ¿Podéis bajar por si crees? Vale. Cuidado a la izquierda, Nava. Cuidado a la izquierda. Flasheo, rompa Nava. Miro derecha. Derecha. Muerto. ¿Muerto? Eh, doble. Info. Muerto, muerto. Bueno, está bien. Muy buena. Gracias. Ay, no tengo flash. La tiro yo a la primera, si quieres, también. Vale. Tírate el humo tú en carrera a la caja pequeña. Te flasheo a la derecha a la caja pequeña. Tranquila. Pégate, pégate. No te abras tanto. Te flasheo a tu espalda. Ya. Bueno, eso es. Esa es. ¿Hay otra? Tranquila. Ciérrate si quieres. Yo te estoy cubriendo a la derecha de los humos, ¿vale? Vale. Tranquila. Uno a la derecha. Muerto. Lo tengo yo, tranquila. Cuidado a la izquierda, ¿ah? Sí, lo limpio. Intenta matarlo. Te voy a jugar a tu ronda. Juega a tu ronda, sí, eso es. ¿Muerto rampa? Pues sería ese. Ya está. No sabemos dónde está el que queda. Muy bien, Desi. Muy bien. Te ha fallado el humo, pero bien. Sí, es que no sé dónde. ¿Dónde es el último? Ah, está en el secreto. El rojo. Ha cruzado por el humo, imagino. Nos hemos cruzado. Ha salido de secret en hangar. Ayúna, ven conmigo y ayúdame. Puedo estar bajo de heaven ya. Sí, de hecho sí. Está bajo heaven, lo he escuchado. Bueno. Está bien. ¿Lo has escuchado bien o no? Le has escuchado bien. Vale. Creo que ese no se ha colado por secret. Creo que se ha colado por el tubo, ¿eh? Los de A. Pues sí, había molo, ¿eh? Pero en el tubo. Yo creo que se ha... Si estaba el tubo roto, se ha colado por ahí. Sí, pues se rompe con el fuego. Está bien. Me voy a quedar en otro hangar, ¿vale? ¿Vale, Desi? Vale. Voy a tirar el humo igual. No sé si te molesta. No, lo prefiero. Para así no me voy a incolarme. Eso es. Estamos de línea. Vamos a intentar pegar un tiro, ¿eh? ¿Quién ha sido el criminal? Pero arriba no estáis haciendo muchas líneas, ¿no? No, sí. Los de A no os estáis hablando. Yo tampoco os estoy diciendo nada. Sí, sí, sí. Estamos bien. Estamos todos perfectos. Me han moleado. Hay uno encima mío. Cuidado, han roto metálica. Yo tengo tu cruce, Desi. ¿Muerto? Uno caseta. ¿Nadie afuera? Nada, rompo. Vale, recargo. No te abras metálica. Nada, asilo. Te dejo, ¿vale? Apoyo. ¿Cómo no hay? Ah, no hay. Sí. Apoyo, general. Vale, perfecto, ángelo. ¿Fuera? Cuidado, me indéciles. Lo vi, lo vi puerta. Dos rampas ahora. Nada más. Tenía la bomba al delito. Dos rampas, me arrustean. Tu puta madre. Eh, bajan para abajo. Bajan para abajo. Están abajo ya. ¿Podéis bajar por todos? Vamos. ¿Qué es el antiguo sleeping? ¿Qué es el amigo, Desi? Vale, en la caja del fondo, bueno. Le meto modo el de la caja, ¿vale? Yo no en oscuro. Estoy apuntando. Desi, uno en oscuro. En oscuro. Le meto una flash al de oscuro, ¿vale? En oscuro. Sí, sigo ahí. ¿Qué pasa? ¿Bien? El último no sabemos. Mete un humo a la bomba. Quitadla si podéis. Vale, te juro. Miro puerta. Puerta, sigo, sigo. Buena, muy bien. A ver. Voy yo, pero ahí tiene. Tranquilo. Tira el humo. Sí, sí, tíralo ya. Sí, me acuerdo. No sé si es ese. Es ese, sí. Sí. Ay, que se cola. ¿Abajo? No, no. Cuidado, cuidado. Sí, las mata, las mata. Tranquilos, tranquilos. Acuanta. No, nada, tranquilo. Tú mira la rampa, tranquilo. La Z. ¿Vale? 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 Voy a abrir yo un poco. Vale. Lo tengo cerca. ¿Estás muerto? Creo que hay otro. No lo veo en caja roja. Te limpio arriba. No lo veo arriba. Muerto, otra rampa. Otra más rampa. Vale, tranquilos. Yo estoy bajo de Heven. Tengo yo bajo. Vale, yo estoy en el canal. Cerca uno bajo de Heven. Cerca uno. No han cruzado, eh. Apúntale tu Destry. Sí, sí, lo tengo. Lo tengo. Estoy ampliado ahí. Podéis bajar por tubos. Sí, han tirado los rampas. Zapoet y Desi podéis bajar tubos. Han tirado la piña. Hay uno bajo de Heven, pero espera tu contacto y me abro yo. Hay mucho tiempo. Se puede envolver esta caseta a Destry. ¿Te encargas de caseta tú ahora? Yo me encargo de bajo Heven. Sí. Pueden estar en caseta ya, Destry. Ten cuidado. Ábrete por le... No, no, he escuchado un paso en rampa, eh. ¿Sí? Sí. Yo tengo bajo de Heven, así que tranqui. Posicionate bien arriba. Un bajo de Heven, muerto. Último bajo de Heven. Muerto también. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, eh. El mejor nunca que hemos jugado hasta la fecha. Enhorabuena, eh. Un ocho y medio. Un ocho y medio. Está muy bien, está muy bien. Sí. Un ocho y medio. Rosándole excelente. Un ocho y medio, muy bien, eh. Habéis jugado muy organizados, muy bien. Habéis hecho las tácticas, las habéis ejecutado perfectas, sin dudas. Buenos, bien. Buenos refrags, todo muy bien, muy bien. The brothers on the rise now. Endless celebrations are in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yell a time out. And for quidditch, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing quidditch. And my brothers are humongous. You would think that heaven's in it. Damn, man. I'm all bad. Yeah, I'm all bad. I'm all bad. Looking for that whip. Yeah, that what you call that. I'm gonna blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead looking for...